¡Alejandro Falliga! Gracias por la invitación Y sí, volviendo al boxeo Ya volví en diciembre, volví a pelear Y para probar a ver si podía Seguir o no, porque había abandonado El boxeo Para pelear, pero estás enseñando Sí, sí, enseñando, estoy hace cuatro años En el CEMEF En San Martín, la subsecretaría de deporte de San Martín En un programa llamado Boxeo por la Inclusión Que por suerte está yendo muy bien Y bueno, sí, siempre seguimos ligados al boxeo Pero había dejado lo competitivo de lado Me había tomado un descanso Y en diciembre probé de volver Tuve el presidente de la Comisión Mundial de Boxeo Me ofreció volver y probé y me fue bien Y contame, ¿cuál es la pelea que viene ahora? ¿Qué día? ¿Cuándo y dónde peleaste? La gente quiere saber ahora, ¿no? Bueno, ahora peleo en el Club de Defensores El 9 de septiembre, viernes Defensores de Hurling Defensores de Hurling Defensores de Hurling, hay que decirlo Porque viva Hurling todavía, ¿no? Lo que pasa es que en Hurlingan decís Defensores y ya se sabe que es Pero como acá habría gente de todos lados Claro Entonces tenemos que... Entonces, Defensores de Hurlingan En el Club de Defensores de Hurlingan El 9 de septiembre a las 21 horas Va a haber peleas de exhibición Van a pelear chicos de mi escuelita de boxeo De las escuelitas de boxeo de Hurlingan Va a haber 6 peleas 6 peleas amateur con chicos de Hurlingan también Y 3 peleas profesionales Que en el semifondo va a pelear Torri Muñoz Que es un boxeador profesional de Hurlingan también Mi pelea va a ser la de fondo Que voy a pelear contra Carlos Juárez de Paraguay Por el título vacante de... El título sudamericano que está vacante de la WPC Que es la Comisión Mundial de Pujerismo Qué bueno ¿Y qué se consigue ahí? ¿Qué título conseguís? Y bueno, sería campeón sudamericano de la WPC Le agradezco mucho a Daniel Gómez El presidente de la WPC Que me dio esta posibilidad de volver a boxear Y volver a pelear por un título ¿Y estás tranquilo? ¿Cómo? ¿Te estás preparando bien? Sí, la verdad que en esta vuelta que tuve al boxeo Me estoy sintiendo muy bien Me siento con mucha experiencia Estuve entrenando bien Me siento muy preparado Y con muchas ganas aparte ¿Cuál es tu edad ahora? Y ya tengo 34 ¿Y cuándo comenzaste a ser profesional? Profesional comencé en el 2004 a los 22 años Pero que estoy en el boxeo estoy de los 14 Empecé a pelear a mater a los 16 Y a los 22 me hice profesional ¿Y cómo se ve un muchacho como vos Que con 34 años ya tiene experiencia Ya sabe lo que es la calle Sabe lo que es el ring Sabe lo que es la gente Lo que es que te adulen Que te quieran Que te tiran abajo Que no te quieran ¿No? ¿Y qué se siente con 34 años? Que nada que ver con los 22 Que cuando subiste a un ring Dijiste Como los chicos crudos Acá dijiste ¿No? Claro Y sí, bueno Son Creo que al veterano le faltan las cosas Que el joven no tiene Y al joven le faltan las cosas Que el veterano no tiene Tiene más faltas después Hoy por hoy estoy con mucha experiencia Sé manejar los tiempos en el ring De otra forma Por ahí el físico antes era otra cosa Por ahí uno está más desgastado Antes estaba con más ganas por ahí Pero bueno Ahora empecé a entrenar Y me motiva mucho esta pelea De pelear en el club de defensores de Urlingham Me motiva muchísimo con mi gente Y bueno Ahí encuentro la motivación Sumándole la experiencia que tengo Creo que va a salir todo bien El que estés enseñando ¿A vos te descarga tus ganas? ¿Tu gusto por el boxeo? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hace como que estás transmitiendo Lo que vos siempre quisiste? Sí Más que nada Bueno El boxeo es mi pasión Es lo que me gusta enseñar Pero me gusta mucho el trabajo O sea lo que es boxeo por la inclusión Es un El deporte es una herramienta muy importante Para la inclusión Para los jóvenes Contame cómo es eso A ver Y sí Estamos en En el CMF En José Leon Suárez Que tenemos chicos De toda la zona Vienen una gran cantidad de chicos Y no es competitivo O sea es para sacar a los chicos de la calle Es una herramienta muy importante El deporte Más que nada el boxeo Porque en el boxeo Son todos los chicos Son bienvenidos Por ahí en el fútbol Hay más filtro Por ahí el que no tiene condiciones para el fútbol Va a ir al banco Acá no Acá son todos bienvenidos Todos van a pegarle a la bolsa Todos van a Van a hacer actividad Y los chicos se prenden bien Entonces en eso ¿Son agresivos los chicos Y se descargan ahí? ¿O les parece bien la idea Digamos de pelear así profesionalmente? No, no Los chicos que yo tengo La verdad Son chicos muy buenos Todos chicos que estudian Por ahora no tengo problemas De chicos que peleen No hay pelea por ahí en la escuela Ni en la calle Por ahí también sirve Lo que por ahí también sirve El boxeo para canalizar Capaz que son chicos Por ahí tienen la violencia interna Pero la canalizan con el boxeo Entonces son chicos tranquilos Que uno los trata Y son tranquilos Como casi todos los boxeadores No conozco boxeadores Que sean agresivos en la vida Por ahí son agresivos en el ring Y después son más tranquilos en la vida Por ahí se canaliza Está haciendo camino al andar Es muy bueno Alguien que está en eso En la carrera profesional En este momento Casi va a ser campeón pronto Si Dios quiere Y a la vez estás enseñando Te deseo lo mejor Bueno, muchísimas gracias Que nueve Te veamos todos ahí En defensores de Lugas De Urlinga Defensores de Santos Lugares A ustedes también Que están invitados A que vayan a Urlinga Porque están también Los defensores de Santos Lugares Que vengan todos Hay mucha gente Que por ahí nunca Nunca fue a ver boxeo en vivo Y le digo que se acerque Que es un ambiente muy tranquilo Lindo lugar Lindo lugar Lindo lugar La gente es muy buena La comisión también es muy buena Hay un trato muy lindo con ellos Están poniendo bien las cosas Están ordenando el lugar Y si ese lugar ordenado Ese lugar tan grande que tiene Hacemos un ring hermoso Como usted merece Se está haciendo un muy buen trabajo La comisión del club de defensores Está haciendo un excelente trabajo Para la sociedad Para los vecinos Para los chicos Para los jóvenes Que hacen todos los deportes El presidente La verdad Sergio Vila Está haciendo un gran trabajo Roberto Nájel Toda la gente de la comisión La verdad que los felicito Un saludo a ellos Un saludo muy grande Ya lo vamos a tener Alejandro Gustavo Falliga Estuvo acá con nosotros Después de tantas peleas Tenía 27 victorias Tuviste 13 por nocau Es un montón Tengo 44 peleas La verdad es una carrera larga Es un lindo, lindo, lindo historial Y usted no se lo puede perder Defensores de Hulligan El 9 de septiembre A las 21 y 30 A las 21 horas Venga con tiempo Gracias No, muchas gracias En Hacemos Comentarios No se peleen